...especial. Son las dos de la tarde con 28 minutos. Tengo el gusto de saludar en esta mesa de trabajo al abogado litigante, don Ricardo Morales Carrazo. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Un gusto en saludarte. Y bueno, ya habíamos platicado en otra ocasión sobre este tema que tienes, y que, bueno, tus representados, extrabajadores o trabajadores del Sindicato Nacional de Petróleos Mexicanos, en donde los malos manejos, la falta de transparencia en el recurso que han estado aportando a lo largo de los años, pues ahora les has ganado el litigio. Platícanos en qué curso va esta demanda, esta demanda que has presentado contra el Sindicato de Petróleos Mexicanos. Sí, muchísimas gracias por la invitación y además noticias también por este foro y permitirme ahora sí exponer todo lo referente a este caso que ha levantado bastante inquietud en el ánimo sindical y me atrevería a decir que ya no solamente estatal, sino nacionalmente. Como bien lo refieres, un grupo de jubilados de la zona de Coatzacoalcos, específicamente de un municipio ledaño que es de Moloacán, de la sección número 16 del Sindicato de Trabajadores Petroleros, contrató a nuestros despachos, Marro de Acesería Litigio, al maestro en Derecho, Rafael Martínez Rodríguez, y a tu servidor, Ricardo Morales, para tratar de buscar la forma, jurídicamente hablando, de recuperar los ahorros producto de las muertes de varios trabajadores de petróleo, de productos de inciaciones, de sus pensiones, de sus jubilaciones, y empezamos a activar diversos procedimientos de carácter judicial. Se establecieron juicios de amparo, denuncias federales, denuncias estatales, juicios ordinarios mercantiles, y ahorita, específicamente, un juicio que llamó mucho la atención, que es único a nivel estatal, que fue un juicio para celebrar una asamblea extraordinaria de socios ahorradores. Este procedimiento se dirimió en el expediente 1568-2014 del juzgado segundo de primera instancia en Coatzacoalcos. En otros momentos, que has tenido a bien invitarme, te había platicado cómo se iba desarrollando estos procedimientos, y el día 25 de agosto tenemos la gran fortuna que por fin el juez declaró bien ejecutoriado el fallo. ¿Qué significa ello? Que todo el procedimiento, que la asamblea, que las rendiciones, que van a hacer de cuentas que la nueva administración es inamovible y ya no está a cargo de los líderes sindicales, sino le corresponde al grupo de jubilados que represento. Ricardo Morales, para que el auditorio tenga una idea de lo que se está peleando en este caso, de lo que se está litigando, lo que se está solicitando, pues es un monto importante, una bolsa importante de recursos. ¿De cuánto estamos hablando que les habían mal manejado, no les habían entregado a estos trabajadores de petróleos mexicanos, jubilados muchos de ellos y precisamente, ¿qué es lo que han logrado ustedes obtener en este fallo? Específicamente fueron 54 personas que representamos en el despacho. Algunos han ido también sumándose a lo que es la actividad de todo este procedimiento y entre ellos, tan solo de capital, suman más de 20 millones de pesos y con los intereses, porque son personas bastante, ahora sí, ya son bastante adultas, por el mínimo, ahora sí, el más joven de todos debe tener 60 años. Entonces, hay personas inclusive hasta de 90 años que estamos representando, entonces suma más de capital, más intereses, más de 300 millones de pesos y cada mes va aumentando dicha cantidad. ¿Qué es lo que les ha autorizado en este caso, bueno, el juicio que han llevado, que han logrado desarrollar, qué es lo que les va a permitir a ustedes desarrollar, les van a confiscar, les van a entregar el dinero en efectivo por la buena o tendrán ustedes que incurrir en algún otro tipo de actividad, en algún otro tipo de función como el embargo, el arraigo de bienes, qué es lo que se tiene que hacer para que el juicio continúe y llegue hasta las últimas consecuencias, que es resarcirle los bienes que estas personas aportaron a lo largo de su vida laboral? Sí, como bien preguntas, ahorita lo que se va a hacer específicamente va a ser tomar posesión de la caja de ahorro que ya el juez ya declaró que está bien ejecutoriado el fallo y eso ya es inamovible jurídicamente hablando, ya no procede ninguna excepción, medio de defensa, recurso, amparo, ya no existe posibilidad jurídica de modificarlo. A mis representados les corresponderá ahora en consecuencia empezar a administrar la caja de ahorro. ¿Cómo se recuperan estos recursos? Como lo señalé al inicio de nuestra plática, hay otros procedimientos que van dirigidos a la obtención del dinero. Hay uno, el día de ayer el expediente ejecutivo mercantil 104 diagonal 2014 del juzgado noveno de distrito del décimo circuito acaba de condenar específicamente al tesorero de dicha sección sindical a pagar a uno de los ahorradores la cantidad de más de un millón cien mil pesos. Hoy me acaban de notificar otra sentencia en el progresivo 105 del mismo juzgado y ahí la condena es de un millón y medio de pesos. Los otros trescientos millones van a venir ahora en un juicio que está dirimiéndose en el expediente doscientos treinta y seis diagonal dos mil quince del juzgado sexto de primera instancia de Coatzacoalcos. Ahí, cuando yo tenga sentencia específicamente se procederá a que se le requiera al sindicato para que en el cumplimiento de tres días entregue las cantidades debidas, los más de trescientos millones. Y si no, tendré que proceder como bien los estaba señalando, al embargo de sus cuentas bancarias. si no tienen dinero en sus cuentas bancarias, si las llegan a vaciar independientemente que van a ser ignorados penalmente porque eso es un delito estar pareciendo que hacen ahora sí que quedan insolventes fraudulentamente, tendré que embargar los bienes inmuebles. Si tienen aviones, si tienen casas, si tienen autos, lo que haya con esa cantidad de dinero alcanza y es más que suficiente para embargarle todos los bienes que estén dentro del comercio y que sean propiedad del sindicato. Esto abre, ya lo platicábamos con antelación, esto abre la posibilidad de que otros sindicatos y sobre todo otros integrantes de este mismo sindicato de otras secciones que tengan la misma situación puedan en determinado momento poder demandar o reclamar el resarcimiento de estos daños por los cuales han sido objeto. Así es, específicamente yo creo que es un fallo importante aparte de que es el privilegio también de que nos correspondió a nosotros específicamente cómo firma llevar a cabo todo este trámite. Y sí, realmente les enseña a todas las personas sindicalizadas porque también he visto que tienen problemas a veces en el sindicato de trabajadores de la educación, en el sindicato de trabajadores aeroportuarios por decir algunos y les establece ahora sí específicamente que sí están los instrumentos que sí hay procedimientos y que realmente sí puede la justicia alcanzar y discúlpame la frase que voy a decir a este tipo de poderes fácticos que se creían privilegiados porque pensaban que la ley no los podía alcanzar sin embargo como lo he dicho en diferentes aspectos lo que les hicieron a estas personas que se demandaron fue realmente robarle a mis clientes su dinero ahora la justicia ya los alcanzó. En este escenario te preguntaría el Comité Ejecutivo Nacional de este sindicato que encabeza Romero de Chams ha interpuesto alguna acción para poder llegar ante la Suprema Corte de Justicia no sé si el litigio ha quedado hasta ahí en materia jurídica qué es lo que procede porque evidentemente la contraparte estará en su momento también en su derecho de presentar pruebas o de alegar alguna serie de circunstancias pero qué es lo que sucedería el fallo ya es es determinante o puede todavía irse hasta la Suprema Corte en cuanto al fallo de la administración de la caja de ahorro ya es inamovible jurídicamente es cosa juzgada ya es verdad legal la sentencia ya causó ejecutoria ya no cabe ningún recurso si estuvieron ellos ahora sí por medio de su secretario general y los representantes de esa zona estuvieron oponiendo algunos medios de defensa algunos incidentes cuando salieron las órdenes de aprehensión en contra de los directivos parece ser que ahora sí ellos y los abogados que tenían abandonaron el barco ya dejaron ahora sí por perdido todo lo que es estos instrumentos judiciales y ahora lo que resulta que se va a realizar es precisamente llegar y embargar bienes esperemos en otra fecha próxima si nos vuelven a dar ahora sí el momento para poder platicar con ustedes poder decirles específicamente que ya ahora sí ya se cobró estos recursos pues te agradezco Ricardo Morales Carrasco abogado litigante por supuesto venir a platicar con el auditorio de En Contacto sobre este importante tema que abre y esboza pues evidentemente que la justicia tarde pero se cumple o llega aquellos que han sido defraudados en infinidad de casos como las cajas de ahorro popular en Veracruz en algún momento o sindicatos como el sindicato Unidad y Progreso que tiene TAMSA en este momento en donde sus propios agremiados siguen en un conflicto porque no les respetan el derecho de nota en fin una serie de asuntos que en Veracruz se han estado presentando y no solo en Veracruz en gran parte de la república y bueno pues creemos que ahí ahí el camino está abierto así es específicamente yo creo que es bastante correcto porque también no es justo que del otro aspecto todos los que somos contribuyentes tengamos que pagar a veces los fraudes que hacen otras personas porque si finalmente mis defraudados iban a llegar hacia eso a que finalmente la Secretaría de Finanzas la Secretaría de Hacienda las comisiones administrativas que hay y el manejo de fondos tuvieran que resarcir económicamente ese dinero yo creo que aquí se abre ahora sí una puerta muy grande donde demuestra que la ejecución de la justicia si alcanza en Veracruz y que las personas como dice el gobernador quien hace la paga a ver platícanos rápidamente antes de concluir la entrevista traes un tema con un asunto de Gladys Maldonado así es específicamente todavía tenemos estoy representando a Griselda Herrera López una proyectista que demandó internacionalmente al Poder Judicial del Estado y específicamente le imputa a esta magistrada en conjunción con otra persona con otra magistrada también con la magistrada Irma Dinora el hecho de que ellas violando su equidad de género la retiraron indebidamente de su puesto estamos en la demanda internacional estamos específicamente en Washington en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahora por los problemas que hay de sobra conocidos de tantos desaparecidos se han retrasado las audiencias que van a ser en Washington pero la tenemos programada si no nos las llegan a cambiar para diciembre de este año allá nos vamos a ver y yo creo que los representantes tanto del gobierno mexicano como del Poder Judicial del Estado deberían estar presentes ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? específicamente sin mayor tramitación sin mayores pruebas defenestraron a mi defendida ahora sí de su adscripción de secretaria proyectista y le hicieron la vida según las constancias que hay en el expediente la vida imposible para hacerla renunciar finalmente la destituyeron indebidamente se agotaron los trámites de amparo indirecto de revisión en un tribunal colegiado y tuvimos la suerte y la fortuna que pedimos el auxilio de la jurisdicción internacional del sistema interamericano de derechos humanos y el asunto está admitido vivo en trámite y estamos esperando nada más que fijen fechas de audiencias para llevarnos a cabo actualmente por petición de Griselda específicamente me dice que la magistrada Gladys Maldonado está ahora sí con aspiraciones de ocupar la presidencia del tribunal contencioso administrativo por eso es que se ha vuelto a levantar esta situación yo creo que las aspiraciones presidenciales de toda persona son respetables lo que sí yo pediría aquí que las personas que van a votar por estos nombramientos pues opesen que es una condena muy grande que pesa todavía sobre el poder judicial y sobre la República de México porque las condenas aquí son gravosas y en dólares y se van a valorar esta situación en cuanto a las aspiraciones presidenciales de esta persona te preguntaría por último Ricardo ¿por qué acudir a un tribunal internacional y no llevar a cabo este trámite en las instancias nacionales? ¿no existe la llamemos la equidad que se debe de demandar por parte de quienes están presentando un litigio o existe una serie de contubernios en niveles en todas las esferas del nivel judicial que se esté provocando o esté buscándose pues esta alternativa en otro punto que les pueda hacer un fallo de carácter internacional? Desafortunadamente Grisel Herrera López no encontró justicia en el país tristemente desafortunadamente esa fue la situación porque tuvimos que recurrir a instancias internacionales sobran en el anecdotario decir que nos robaron el expediente lo tuvimos que mandar desde España sobra decir de que dice el poder judicial de que ya le pagó a mi defendida su indemnización los emplazos que lo demuestren es totalmente mentira de que ella renunció es totalmente una falacia lo cierto es que por lo menos en cuanto al caso de Griselda al no encontrar justicia en nuestro país tuvo que recurrir a una justicia internacional la cual hasta ahora la ha protegido y creo yo que vamos muy pronto a obtener muy buenas noticias con ese asunto pues muchísimas gracias Ricardo que tengas muy buena tarde y estamos en contacto 2 de la tarde con 40 minutos vamos a hacer una pausa un corte y volvemos